Hola, amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer y llegó la hora de leer con un buen escritor que ya lo hemos tenido en toda su serie, lleva tres novelas de la misma serie de Terra Alta, es el señor Javier Cercas, ustedes saben, es español y ahora presenta esta novela, El Castillo de Barbasul, pero ya hemos hablado de Independencia, que aquí la tengo, y de Terra Alta. Hola Javier, gracias por aceptar esta entrevista con Hora de Leyes. Al contrario, Clara, muchas gracias a ti. Bueno, El Castillo de Barbasul, cuando ve uno el título piensa en Barbasul, esa historia, esa leyenda de un hombre que guardaba los cadáveres de sus esposas, de sus anteriores esposas en su castillo, y entonces piensa que va a encontrar una cosa feroz, y se demora en encontrarla, pero llega y es contundente. Otra vez, aquí aparece el inspector ex-ex-policía, Melchor Marín, que ahora es bibliotecario, y mezcla muchas cosas la novela, y una de esas, por supuesto, aludiendo al título, la de la gente que les hace maldades a las mujeres. ¿Cómo surgió esta historia, la del Castillo de Barbasul, Javier? Pues mira, surgió casi desde el principio, porque yo planeé esta trilogía, en realidad la planeé como una tetralogía, y pensé en un hombre, o imaginé a un hombre, o se me apareció un hombre, Melchor Marín, que es el protagonista de las tres novelas, cuyas mujeres estaban asediadas por la violencia. Es decir, una cosa que define a Melchor Marín es eso, su mujer, su madre, su hija, han sido víctimas de la violencia. Y su nueva pareja. Y su nueva pareja. Entonces, bueno, este es un personaje lleno de oscuridad, lleno de dolor, lleno de furia, y sus mujeres han sido víctimas de esto. ¿Por qué han sido víctimas de esto? Pues sencillamente, pues porque la violencia contra las mujeres es un hecho eterno, ocurre desde el principio de los tiempos, pero ahora, por fin, nos hemos dado cuenta de ello. Hemos cobrado conciencia de ello, y hemos, pero hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y hemos aceptado, hemos empezado a luchar contra ello. Es una absoluta vergüenza, es un horror absoluto, que no en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, no en Colombia, no en Latinoamérica, sino en España, en todas partes, a diario las mujeres sean víctimas de una violencia aterradora. Incluso en las mejores democracias del mundo, en todas partes. Entonces, ese hecho es algo que asedia a Melchor Marín, como nos asedia a todos, y está en estas novelas desde el principio, solo que en esta novela quizá aparece de una manera mucho más clara que en ninguna otra. Ajá. Bueno, aparece en La Hija, Cosette, para quienes son seguidores fieles de Cercas y de esta, por ahora, trilogía. Veo que entonces sí va a haber cuatro o no va a haber cuatro. Vamos a hablar de ese tema más tarde. Ya, bueno, entonces... Todavía no está claro. Por ahora es una trilogía, la primera es Terra Alta, la segunda es Independencia y la tercera es este, el Castillo de Barba Azul. Entonces, este Melchor Marín tiene una hija que se llama Cosette, en una clara alusión a la novela que más prefiere, a su novela favorita que la leyó en la cárcel, y ustedes saben cuál es, Los Miserables, y entonces este hombre le pone Cosette a su hija, pero su hija, estamos en el año 2035, y su hija está en medio de la rebeldía y el desmonte del mito del padre que nos pasa a todos, creo, y entonces se va y ya ha desaparecido. Sin hacer un gran spoiler, eso es lo que podemos contar, ¿no? Ella se va a Mallorca y desaparece. Y entonces Melchor decide buscarla. Y la busca como un policía. Claro, Melchor Marín ya no es un policía, ahora es un bibliotecario, pero como dice uno de sus compañeros, un policía nunca deja de ser un policía. Entonces, cuando su hija desaparece en Mallorca, a donde ha ido de viaje, de vacaciones, de final de curso, digamos, ha acabado el bachillerato, está preparándose para ir a la universidad, pues su primer instinto es ir allí a ver qué es lo que ha pasado. Él sabe, como sabe cualquier policía, que las primeras horas de una desaparición son absolutamente decisivas. Y en Mallorca encuentra cosas terribles, ¿no? Esta novela está llena de, en fin, de corrupción, de violencia, de cosas oscuras y sórdidas, pero también está llena de luz. En esta novela también hay gente capaz de jugarse la vida por una causa justa. Yo creo que de las tres novelas esta es la más luminosa. Melchor Marín es un personaje contradictorio. Alguien ha dicho que es un buen, mal policía. Estoy de acuerdo. Como Don Quijote era un loco lúcido, un loco cuerdo, ¿verdad? Melchor Marín es así, es un hombre lleno de furia, lleno de dolor, lleno de oscuridad, lleno de deseos de venganza. Eso era muy visible en las dos primeras partes, pero también es un hombre lleno de luz y lleno de virtudes absolutamente extraordinarias. Y creo que esas virtudes absolutamente extraordinarias son mucho más claras en esta novela, que al final es una novela increíblemente esperanzada. No sé de dónde, demonios, ha salido tanta esperanza, pero es así. Ajá, claro, porque hay un momento en que uno dice, bueno, esto va a salir todo muy mal. Estos tipos van a cometer una locura. Y lo que los salva es el compromiso, la amistad. Y pensaba que es una gran audacia poner a alguien que ha pasado en la cárcel por culpa de uno, digamos, o por responsabilidad de uno, como ocurre con el amigo de Melchor, que termina preso en la anterior, en la primera novela, ¿no? Termina preso y ahora termina siendo definitivo en la historia y es capaz de perdonar o de reconciliarse o de reivindicarse. Por eso pensaba, estoy de acuerdo, pensaba que es esperanzador a pesar de eso. Pero, ¿cree Javier Cercas, el que conoce el mundo, el que es tan crítico, el que es columnista y un poco escéptico, ¿realmente cree en esa bondad humana? Hay gente capaz de bondad humana. Hay gente capaz de bondad. Hay gente capaz de coraje. Hay, dentro de nosotros, existe esa posibilidad. Y hay que saberlo. Hay gente capaz de hacer cosas extraordinarias. Nosotros mismos podemos llegar a ser capaces de cosas extraordinarias. Tú tienes razón. En esta novela hay algo excepcional. En esta novela el coraje y la bondad acaban triunfando sobre el mal, la cobardía, la corrupción. No sé si estamos haciendo un spoiler, pero da igual. Esto a veces ocurre en la vida. Ocurre en la vida. A veces es extraordinario, pero ocurre. Yo no he ido a buscarlo. Esto ha sucedido así. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que en esta novela son más visibles que nunca las virtudes de Merchon-Marie. Y te diría que son las fundamentales. Él tiene una enorme cantidad de defectos. Él surge de mi parte oscura, de la parte oscura que todos llevamos dentro. Todos llevamos dentro furia, dolor, oscuridad, deseos de venganza. Todo el mundo. George Bataille, el gran filósofo francés, lo llamaba la parte maldita. Todos. Quien no ha conocido eso o es un mentiroso o es una máquina. Una de las dos. Pero todo el mundo lo conocemos. Solo que Merchon también tiene esa parte luminosa. Y tiene dos virtudes que son absolutamente extraordinarias y que aquí son muy visibles. La primera virtud se llama coraje. Coraje tal y como lo entendía Winston Churchill. Churchill decía que el coraje es la virtud fundamental, la base, el fundamento de todas las demás virtudes. Aquello que hace posible todas las demás virtudes. Tú puedes ser una persona bondadosa, la bondad es una virtud extraordinaria, pero si no tienes coraje para... Dadas circunstancias complicadas, si no tienes el coraje de llevar a cabo, ejercer esa bondad, te puedes convertir o te conviertes en un canalla. Y Melchon tiene ese coraje de manera natural, sin alardes, lo tiene desde el principio. Esa es una virtud. Y otra se llama carisma. Carisma. Carisma entendido no en términos políticos, que es como se suele entender ahora desde hace poco más de un siglo, sino originariamente la palabra carisma es religiosa. La palabra carisma tiene un origen religioso. El carisma era un don o una virtud que poseen determinadas personas y que les permite aglutinar en torno a ellos a personas normales y corrientes como yo o como algunos de los amigos y protagonistas de esta novela, algunos de los amigos de Melchor y protagonistas de esta novela, que son capaces, gracias a ese carisma, de sobreponerse a sí mismos, de dar lo mejor de sí mismos y ser capaces de realmente jugarse la vida por una causa justa. Y Melchor tiene el carisma y lo tiene de manera absolutamente natural. Y esas cosas absolutamente excepcionales, el coraje y el carisma, explican la luminosidad del personaje y la luminosidad de esta novela, creo. La luminosidad está ahí y la oscuridad está en este hombre, el responsable de toda esta maldad, que no es muy protagonista de la novela. ¿Por qué es tan marginal a pesar, digamos, en el relato, su historia, su vida, la del dueño del castillo, la del barba azul de la historia? ¿Por qué es tan marginal a pesar de la incidencia tan grande que tiene en la historia? Porque no era necesario que apareciese más. No creo que fuese necesario. Efectivamente, su presencia flota, depende sobre todo el libro, pero él personalmente aparece en una sola ocasión. No es necesario más. Y cuando no es necesario más, no hay que poner nada más. Sí. Pienso también que es una novela bastante vinculada con la vida moderna, con lo que nos pasa, con lo que somos, ¿no? Con las redes, con la darknet, con la influencia de los temas que se vuelven virales en redes, porque finalmente es así como terminan ejecutando uno de los planes, el plan más importante probablemente. Sí. Pero estamos hablando del año 2035 en la novela. ¿Pasará lo mismo en el 2035, usted cree? Que estaremos en una situación similar a la de hoy, con esta incidencia. Que pienses en 15 años atrás. ¿Cómo? Que pienses en 15 años atrás. 15 años atrás el mundo no había cambiado mucho. No era muy distinto de lo que es hoy. 15 años después no creo que sea muy distinto. Estas son unas novelas muy peculiares, en un sentido, en que todas están situadas en un futuro próximo. Pero es un futuro próximo sin marcianitos, ni sin seres con antenas, ni sin platillos volantes. Hábitos voladores. Porque el futuro no tiene, no va a ser, no tiene por qué ser muy diferente del presente. Del mismo modo que el pasado no era muy diferente del presente. Entonces, en mis novelas anteriores yo había reflexionado acerca del hecho de que el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. En estas novelas la reflexión es sobre el futuro. El futuro también es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Yo no creo que dentro de, ¿cuánto? 13 años, la realidad sea muy diferente de la actual. No lo creo, en absoluto. No porque sea profeta, sino porque el pasado tampoco fue muy diferente. Sí. Bueno, en Independencia hay, en esta, que es la del chantaje a la alcaldesa de Barcelona, pues hay una corrupción enquistada, caminando ahí en la alcaldía, una dura crítica a la política y aquí hay una corrupción en el sistema judicial que permite eso. Es un tema que atraviesa esta trilogía, el de la corrupción, el de los bandidos en el poder. Es que la corrupción está en todas partes. Es que la corrupción forma parte del ser humano y del sistema político. Nuestro trabajo, entre todos los sistemas políticos, incluso los más perfectos. Hay un personaje en la novela que se llama Carrasco y que encarna la integridad, paga un precio muy alto por encarnar esa integridad, que dice una democracia es tanto mejor cuanto menor impunidad tolera. Pero la impunidad, es decir, la corrupción que no es castigada, está en todas las, incluso en las mejores democracias, porque la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura. Todas las democracias son imperfectas. Y nuestro trabajo consiste en perfeccionarlas cada día. Entonces la corrupción en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier país, es un hecho cotidiano. Y el mejor invento que hemos creado para luchar contra ella se llama democracia. Pero repito, la democracia nunca es perfecta. Así que ella, la corrupción, está por todas partes. Forma parte de nuestra cotidianidad. Y de lo que se trata es de luchar con ella, de luchar contra ella. No necesariamente como lo hacen Melchor y sus compañeros, pero de luchar contra ella. Sí, bueno, hay también aquí un personaje en la novela que está todo el tiempo, que es Cercas. Vuelve a aparecer, ese Cercas que escribe sobre Melchor Marín. Se inventa muchas cosas, Cercas, ¿no? Este se lo inventa todo. Es un sinvergüenza. Como dice alguien, como dice un periodista, es un liante de cojones. Cuando dice que todo es verdad, todo es mentira, y cuando dice que todo es mentira, todo es verdad. Me parecía inevitable que los personajes de la novela hubiesen leído las novelas anteriores, que se habían publicado hace tiempo. Me parecía que era lógico y natural, que era obligado. Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece, yo no concibo la literatura, la novela sin humor o sin ironía. Y el humor o la ironía empieza por uno mismo. Si uno no es capaz de reírse de uno mismo, no tiene derecho a reírse de nada. Así que aproveché la oportunidad para reírme de mí. Para decir cosas sobre Cercas, ¿qué Cercas quisiera decir? Para reírme. De mí, básicamente. Esa es la clave. Bueno, pues está muy bueno esto. Cercas, ya saben que me gusta mucho. No se lo pierdan si no lo han leído. Yo diría que deben leerlo en orden, pero aquí el señor, el autor, dice que no importa. Yo prefiero que lo lean en orden. Yo también lo prefiero. ¿Cómo? Yo creo que es lo mejor. Es mejor leerlo en orden, ¿no? Sí, leerlo por orden es mejor. Pero bueno, si no, no pasa nada. Pero es mejor leer los tres por orden. Por un motivo, porque es una sola novela. Tres novelas distintas y un solo libro verdadero. Que haya cuarta, Javier Cercas. La espero. Muchas gracias. Estaré encantada. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.